Empezamos el tema número 2, Modelo Canvas, fuente de ingresos y estructura de costos. Hoy conoceremos qué es un modelo de negocio y cómo realizarlo de una manera rápida y sencilla. Para ello, haremos uso del modelo Canvas, el cual nos permitirá plasmar nuestro modelo de negocio abarcando cuatro grandes aspectos imprescindibles en toda entidad. Asuntos internos, asuntos externos, asuntos financieros y los más importantes, la propuesta de valor del negocio. Cabe resaltar que si bien es cierto que este modelo se divide en cuatro grandes aspectos, en realidad cada uno se subdivide y en total contamos con nueve espacios que tendremos que rellenar según corresponda. Para empezar, es necesario conocer el modelo Canvas. Este modelo es una herramienta de gestión estratégica que nos facilita la creación y análisis de nuestro modelo de negocio, ya que cuenta con un diseño dinámico que nos permite tener mayor visualización de todos los aspectos a considerar. Esta herramienta ayuda a la entidad a conocer a profundidad el modelo de negocio, lo que le permitirá evaluar y validar el mismo. Asimismo, se podrá evaluar la propuesta de valor y al interactuar esta con todos los demás elementos del modelo, tomar si hubiera la oportunidad de generar valor para el cliente. Se recomienda rellenar este modelo por cuadrantes para poder identificar con mayor facilidad cada uno de ellos. Modelo de negocio Comenzaremos abordando los asuntos financieros que se dividen en dos elementos, fuente de ingresos y estructura de costes. Fuente de ingresos Esta sección consiste básicamente en describir cómo es que la entidad genera ingresos y, además, cómo ésta va a financiar sus actividades. Es importante saber que, por lo general, la fuente de ingresos principal es el público objetivo quienes consumen los productos o servicios que ofrece la entidad. Esta fuente de ingresos puede ser producto de la venta, primas por uso, primas por suscripción, préstamo, alquiler, licencia, publicidad, entre otros. Para identificar con mayor facilidad este segmento, nos podemos realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo y cuánto están pagando los clientes actualmente por satisfacer sus necesidades? ¿Cuánto es el valor por el que nuestro público objetivo estaría dispuesto a pagar? Cada fuente de ingresos tiene un mecanismo de ingresos diferente, como puede ser una lista de precios, subasta, regateo, entre otros. El tipo de mecanismo seleccionado afectará directamente a la entidad, pues algunas veces este puede ser fijo o dinámico. Precio fijo. Estos precios son aquellos que están definidos en base a una variable estática. Unos ejemplos de estos son Precio de lista. Este es el precio predeterminado fijo que se le asigna al producto unitario, servicio u otra propuesta de valor. Dependiente de las características. Este es el precio fijo que se le asigna a nuestro producto o servicio de acuerdo a aquellas características que posee. Dependiente de los segmentos de mercado. Este precio es asignado al producto o servicio dependiendo del segmento de mercado al que abarca y a las características que éste posee. Dependiente del volumen. El precio es asignado según el volumen producido o comprado. Precio dinámico. Este precio, a diferencia del fijo, es variable y se adapta a las condiciones del mercado. Algunos ejemplos de este tipo de precios son Por negociación o regateo. Este precio se asigna al producto o servicio dependiendo de la negociación entre dos o más partes. Este precio se consignará cuando estas partes hayan llegado a un acuerdo. Gerencia del margen. El precio asignado depende del inventario o tiempo de compra. Mercado del tiempo real. El precio se asigna teniendo en cuenta la relación oferta-demanda del mercado. Subastas. El precio asignado al producto o servicio es determinado por el mayor postor, ya que éste se sujeta a una competencia de ofertas. Ahora pasamos a estructura de costos. En esta sección, describiremos los costos más relevantes en los que va a incurrir la entidad para brindar el servicio o producto que ofrecen. Por lo general, los costos son generados por el trabajo que la entidad realiza para mantener las relaciones con los clientes, por sus actividades enfocadas en generar ingresos y por su esfuerzo en crear y entregar valor. Los modelos de negocios buscan la manera de no depender de estos, por lo que en su mayoría se analiza todos los elementos y se selecciona en qué rubros la empresa puede minimizar costos sin comprometer su propuesta de valor. Para tener mayor claridad de cómo identificar estos costos, podemos plantearnos las siguientes preguntas como apoyo. ¿Cuáles son los recursos indispensables más costosos? ¿Cuáles son los costos inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿Son estos los más importantes? ¿Cuáles son las actividades de mayor costo? Otro aspecto muy importante es identificar qué clase de estructura de costos rige nuestro modelo de negocio, ya que de esa manera podremos conocer cómo minimizar estos y en qué medida. Las dos estructuras de costos más generales que poseen los modelos de negocios son impulsados por el costo e impulsados por el valor. La estructura impulsada por el costo se caracteriza por tener como objetivo minimizar costos a toda costa, ya sea moldeando la propuesta de valor hasta que sea de bajo precio, automatizando lo máximo posible o subcontratando. En el caso de la estructura impulsada por el valor, ésta se caracteriza por centrarse más en la creación de valor, sin escatimar tanto en el costo. Si bien la compañía puede enfocarse en minimizar el costo, esta disminución no afectará para nada el presupuesto asignado a la propuesta de valor, y sí a actividades que podrían ser secundarias y, por ende, reducibles.